Bienvenidos, bienvenidos, como lees en el título, soledad. Ya sabéis que hay veces que me pongo a hablar de algún tema en concreto. Y esta vez vamos a hablar de la soledad. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Acabo! ¿Qué coño? ¿A qué me refiero con todo este tema de la soledad? Y a ver, no malinterpretemos aquí nada más empezar y demos cosas por hecho. ¿Vosotros disfrutáis la soledad? Vamos a dejar la pregunta en el aire por dos segundos. ¿A qué me refiero con si disfrutáis la soledad? No me refiero a totalmente. Yo soy una persona que, bueno, como todo el mundo, no me importa interactuar con gente, relacionarme, bla, bla, bla. Y está bien, me gusta, obviamente. Pero también tengo esos momentos... Me acabo de hacer la click. También tengo esos momentos en los que me gusta, por ejemplo, en casa, cuando están mis padres, por ejemplo, o algo así. La puerta siempre cerrada, como si no hay ruido, meterme en mi mundo con los cascos. La soledad es algo que creo que todo el mundo necesita, quieras que no, de vez en cuando. Y yo soy una persona que la suele disfrutar bastante. Por ejemplo, mi madre tiene una peluquería, ¿de acuerdo? Y yo, pues, a veces que voy a la peluquería cuando salgo de clase y tal, porque básicamente, como está en la ciudad la peluquería, la ciudad donde yo estudio y donde hago todo, pues voy allí, ya que yo vivo, pues, a tomar por cul. Tengo que ir con coche y eso. O me dejan el coche o me llevan en coche. Una de dos. ¿De acuerdo? Así que frecuento bastante la peluquería de mi madre, básicamente, pues, por eso. Porque está colatral. Vale, bueno. Por ejemplo, allí, cuando me pongo en el ordenador, porque tienen ordenadores ahí atrás, me pongo, pues, a veces a ver vídeos en YouTube o a ver una serie o algo mientras espero, o lo que sea que haga allí. Disfruto también el hecho de allí, en ese sitio, estar solo. También frecuentan mis primos bastante las habitaciones esas. Y, bueno, y simplemente suelo disfrutar el hecho de estar a veces solo, sin nadie. No por el hecho de que no me guste la compañía de la gente. Está bien, obviamente, como no. Pero es que hay veces en los que simplemente prefiero como que... Hay veces que me da la sensación de que incluso la misma compañía, solo únicamente la compañía, no estoy hablando de que se pongan aquí a chillar a alguien ni a molestar con gritos o lo que sea. Me es como molesta a veces. Es como que me gusta mucho a mí meterme en mi mundo y reflexionar sobre mis cosas y la vida en general, ¿no? Que me pongo filósofo. Yo a veces disfruto esos momentos. También será por el sitio en el que vivo. Vivo en un sitio bastante tranquilo. Y creo que disfruto bastante esos momentos de silencio total. Donde no hay nada más que mis pensamientos y nada. Y lo que yo quiera tener delante en ese momento. Ese hombre sí que ha visto la muerte delante suyo. El pobre no le ha dado tiempo a ver nada. Madre mía. No me gusta estar solo siempre, como creo que a cualquier persona, ¿no? Por eso hay veces que la gente mayor acaba, entre comillas, bastante peor de lo que está, a lo que me refiero de mentalmente y tal, por el hecho de acabar solos. Porque, desgraciadamente, el tiempo pasa. Uno de los dos le toca irse, ¿no? Y, bueno, yo, por ejemplo, no tengo abuelos, ¿vale? Mis dos abuelas, pues, están solitas. Y, claro, se nota, ¿no? Se nota bastante. Pasan el tiempo solas, no tienen con quién hablar y esas cosas. Y la soledad hace daño, al igual que, como todo en exceso, ¿no? Hace daño. Pero ya me entendéis, ¿no? Es en plan... Yo disfruto eso. No sé vosotros, pero me gusta el silencio. Y ya os digo que si yo consigo... Acabo viendo que probablemente sea lo que pase, ¿no? Pensad que soy una persona. Acabo viviendo, pues, en una ciudad y tal. Que ahora vivo, pues, en una urbanización y es todo más tranquilo. Y supongo que también por el hecho de acostumbrarme a vivir aquí. Es... Es un gusto, la verdad. Y a mí el silencio y esas cosas me gustan mucho. Y no sé, como que... No sé, X tiempo al día ahora mismo no soy capaz de calcular, obviamente, cuál. Porque... Eso no es algo que una persona se ponga a calcular, ¿no? Pero X tiempo al día me gusta simplemente desaparecer. Como no existir en ese momento, estar en mi... En mi mundo. Ponerme a ver vídeos. Ponerme a ver algo que me relaje. Por ejemplo, algún vídeo de YouTube de alguna música. De algún... No es que mire muchos youtubers, pero a veces lo hago. Alguien que me relaje. Y, bueno, es... Es algo que me gusta a mí. No sé si os pasa lo mismo a vosotros. Y... Realmente creo que es algo que disfruto. Eso de la soledad. En ese grado, ¿no? Obviamente me gusta también relacionarme con gente, pero... A la vez me gusta también disfrutar de esos momentos a solas. Y los aprovecho a veces para mirar vídeos. Y ahora, pensándolo, si hay alguien que esos momentos de los que estoy citando ahora mismo los aprovecha para ver vídeos. Y si soy yo uno de esos vídeos en los que ven esos momentos de relax y disfrute y soledad. Oye, muchísimas gracias. Porque supongo que esos momentos personales propios los estáis dedicando a mí. Lo cual lo agradezco bastante. Básicamente quería hacer un vídeo rápido para este viernes, si no me equivoco. Y probablemente esta noche está haciendo streaming. Por eso he subido este vídeo por la tarde. Así que pasaos si estoy haciendo streaming. Si no, no lo sé. Bueno, ya veré cómo avanza el fin de semana. Porque tengo el fin de semana muy liado este fin. Y me va a ser complicado hacer cositas. Así que esto ha sido todo. Vamos a ver. ¿Tengo pago en suministro? No, tío. ¡Ah! No tengo pago en suministro. Pues entonces para el siguiente vídeo. Así que, bueno. Si estoy en directo, pues lo veréis también aquí abajo en la descripción del vídeo. ¡Gracias! Una vez más por escucharme. Dejar un buen like, recomendarme a vuestros amigos y hasta otra.